¡Vamos Luis Fález! Dices blanco, yo llego negro, yo vacío tu medio lleno Por el aire, yo por el suelo, con tus cosas yo sin remedio De casa a casa, pa y hasta luego Con el sofá, yo me conviento Vivo abierto y un mar cerrado Y después te quedas para mojarlo Dices que te las luces y te apagas los sueños Acabas de romperlo y yo acabo de perderlo Y no queda más que joderse y aguantar Porque esto es lo mejor Haz de mirar, por favor Y no queda más entre tu Dios Y no queda más que la canción Y no queda más entre los dos Y no queda más que lo que hago Yo de noche, tú de día Tapa cada luz encendida Llueve a mares en el desierto Son charcos pero estoy seco Y hacia arriba voy a clavar Quiero correr y voy despacio Salto largo y caigo en el barro Me levanto y sigo saltando Visto que otras luces y se apagan los sueños Acabas de romperlo y yo acabo de perderlo Y no queda más que joderse y aguantar Porque esto es lo mejor Más de mirar, por favor Y no queda más entre tu Dios Y no queda más que una canción Y no queda más entre los dos Y no queda más que rockador Y no queda más entre tu Dios Y no queda más que una canción Y no queda más entre los dos, y no queda más que con amor